Esa belleza del mundo, con sus lindas chavalinas, y este jijón es cachondo, y alterna en las higienitas. Es el jijón que quiero y que tanto adoro. Este jijón de sueños es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré Nunca, 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 el jijón de alma, es el jijón que quiero y que tanto adoro. Este jijón de sueños es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, 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 el jijón de alma. No te olvidaré nunca, 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 nunca Gracias.